¿Qué es lo único que me importa? ¿Qué es lo que quiere? Quiero... llevarte. ¡Mujer de Jabaret! ¡Morrena encantadora! ¡Tú no sabes querer! ¡Te llaman pecadora! ¡Que marchitas tu vida en la noche como una gardenia! ¡Y entre risas y copas ahogan el llanto y la pena! ¡Yo te quisiera dar! Cariño verdadero La dicha de un hogar Fingiéndome tu dueño Yo quisiera cubrirte de seda De oro y brillante Pero yo no te puedo ofrecer La riqueza que vale el placer Mujer de Jabaret 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 Mujer de Jabaret